Hola, hoy estamos en la última sesión de la primera edición Smart City Expo en Santiago del Estero. Gran éxito, un balance súper positivo. Y dado este gran éxito, ya estamos en disposición de anunciar que el año próximo, en el 2023, vamos a tener una segunda edición. Esta segunda edición Smart City Expo Santiago del Estero tendrá lugar del 14 al 16 de junio del año 2023. Les esperamos a todos.